Hola que tal amigos, muy buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento me estén sintonizando pues el día de hoy vamos a bordar una flor de 8 pétalos es esta de aquí y pues como ya saben voy a meter mi bastidor y voy a empezar por el centro entonces como ya saben voy a darle zoom como ya saben voy a darle un nudo al hilo y la primera vez que yo saco el hilo lo saco así así, la segunda vez cargo y cargo y cargo y cargo y así me la voy llevando entonces vamos a centrar esto por acá vamos a hacer nuestros ajustes y aquí voy a bordar esta flor esta flor pues es como una margarita bueno, primero en el centro ok y aquí me la llevo mis perritos cuidando la casa y aquí me la llevo ahí me la llevo poquito a poquito bueno, una vez que ya terminé de bordar voy a rematar y aquí meto meto el gancho por la parte de abajo invierto la cadenita y aquí y aquí una vez que está abajo doy vuelta perdón meto en uno y dos y ahí salgo y de ahí enrollo, 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 enrollo y corto ahora los hilos que voy a ocupar van a ser estos cuatro tonos de rosa entonces voy a empezar por el más alto le hago un nudo al hilo y aquí me la llevo aquí me la llevo salgo recuerden que su bastidor debe estar bien tenso bien tenso y ahí me la llevo aquí me la llevo Los invito a que se suscriban a mi canal Donde diariamente estoy subiendo Un video diferente de bordado Por estas dos semanas va a ser bordado ismeño Ya que tengo de encargo esta camisa Dimele ya va mire Saco mas hilos Esta ya no la estoy haciendo de hilo matizado La estoy haciendo de De un solo color Y ya no la estoy haciendo de hilo matizado Y ya no la estoy haciendo de hilo matizado Y ahí me la llevo Bordando poquito a poquito Y aquí voy a rematar Invierto El gancho Y salgo Y aquí corto Bueno Lo siguiente sería El siguiente tono Hago nudo Aquí Y me la llevo Por dentro Por dentro Donde inicio Termino Y ahora Aquí Voy a rellenar En espiral Y ya no la llevo Saco un poquito de hilo y aquí me la llevo poquito a poquito recuerden hacer puntadas pequeñas porque si no luego en las curvas already said se me ha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Bien Pues Voy a rematar Voy a recoger el hilo que se me cayó Disculpen Y corto Ahora voy a ocupar este tercer tono de rosa Y si se dan cuenta solamente estoy rellenando con pocos tonos Con un solo tono mate No estoy ocupando matizado Ni estoy matizando Entonces lo que les quiero enseñar aquí Es de que Cuando estoy bordando un área Ovalada O circular Lo que deben de Este Cuidar mucho Es de que donde inicio Ahí termino Lo que deben de Inicio, ahí termino y empiezo a rellenar en espiral hacia adentro, así. Y ahí me la llevo en espiral. Bueno, pues espero que este video les sea de gran utilidad, recuerden mi nombre, me llamo Daniel Alejandro, soy el chico que borda y que teje. Y no olviden suscribirse, darle like al video, activar la campanita porque con eso me ayudan a que el algoritmo de YouTube ponga mi video hasta arriba para que más personas lo vean. Y pues voy a estar subiendo en la medida de lo posible videos a diario de cómo bordar y cómo rellenar. Ya en videos anteriores he enseñado la puntada. Recuerden entrar bien en las esquinas porque luego se abre y se empieza a notar la tela negra y eso es un bordado de no muy buena calidad. Es un bordado de no muy buena calidad. El bordado debe estar siempre, siempre bien relleno. Bueno, pues bueno amigos, termino este pétalo y me despido de ustedes deseándoles mucha salud, mucho éxito, mucha luz en su camino. Y bueno, no olviden suscribirse, compartir, darle like y vamos a hacer el último remate. Remato. Aquí. Y ahí salgo y corto y miren cómo, cómo este, lo voy a quitar. A ver. Ahí, ya. Miren cómo, cómo se está viendo la camisa con todo el bordado. Ya va agarrando forma, ya se ve muy bonita. Ya se ve muy padre. Y pues bueno amigos, espero que estos videos les sean de utilidad. Y recuerden que, échenle ganitas al bordado. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Cuídense, amor y paz. Bien. Y pues bueno. Por favor.